¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien señores. Cumpliéndole la orden aquí a la gente de México, reaccionando a un pequeño extracto del video del desfile militar que se hizo hace muy poco en México, ¿no? Un desfile como siempre los de México, a nivel, ¿no? Top. Uno de los más bacanos de América, parceros. El desfile mexicano. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, parceros. Dejen el like a Di de una vez. Si les gusta el video, dejen el like. Dejen un comentario, muchachos, que yo les estaré respondiendo. Y así que arranquemos de una vez. Bueno, parceros, iniciamos esta reacción a este video. Aquí tenemos el vehículo, ¿no? El paracaidismo militar, ¿no? Mexicano. Muy, muy elegante. Temático. Las actividades del personal paracaidismo. Oiga, ¿saben qué es lo que he visto yo, muchachos, también? Que me parece muy curioso porque nosotros en Colombia no lo tenemos. O sea, directamente no se ven, son los niños en el desfile. Niños dentro del desfile. Fóricamente que aquí, pues por las calles, hay niños que los disfracen y toda esa vaina. Pero son externos al desfile. Aquí sí veo que las fuerzas militares mexicanas llevan niños. Entonces, ojo, muy bacano. Desde niños les van formando ese amor a su país, ¿no? Y si ellos tienen proyectado algún día ser militares, pues desde pequeñitos también les enseñan ese amor a la institución. Muy bacano, muchachos, ¿no? Aquí en Colombia no se hace porque no falta... Ay, los están instrumentalizando. Ay, les están lavando el cerebro. Ay, no sé qué. Ustedes saben cómo son los izquierdosos, parce. Sí, pero bueno. Ese es otro tema y son temas políticos que a mí no me gusta tocar por acá en el canal. Así que arranquemos, parceros, con el video. Con equipo especializado para su empleo en las diferentes misiones que se le asignan. Frente a nosotros observamos... Un paracaidista de cinta estática. Una pared para rappel. Un Arizona Vortex Tripode. Un francotirador y un observador. Un paracaídas de tipo a la desplegada. Oiga, yo no había visto el francotirador. Está aquí abajito, ¿no? Ahí debajo del paracaídas. Con el peculiar sonido de los trompones, inicia el himno de los paracaidistas. ¿Qué caracteriza este cuerpo especial? En México, los chistes. Aquí en Colombia, nosotros, yo soy paracaidista, nosotros paracaidistas no somos considerados unidades especiales. Es que en Colombia no hay unidades de paracaidismo. Yo les he dicho ya varias veces, aquí no hay batallones de paracaidistas, no hay nada de eso. Aquí la única unidad paracaidista es la escuela de paracaidismo, donde usted hace el curso. Pero como a usted lo envían de cualquier parte de Colombia a hacer el curso, usted vuelve a su unidad. Entonces, los paracaidistas no somos considerados unidades especiales. Para ser considerados unidades especiales o fuerzas especiales en Colombia, usted debe pertenecer a una unidad de fuerzas especiales. Usted puede tener todos los cursos, pero si no está en una unidad de fuerzas especiales, no es considerado tampoco fuerzas especiales. Ahora sí, usted le puede decir comando, 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 sí. Pero debe pertenecer a una unidad de fuerzas especiales, pues puede ser considerado fuerzas especiales por parte del ejército. El resto no, el resto es tropa, regular, no hay nada que hacer. Uno, dos, tres, chute. Somos paracaidistas. Somos el cielo a la misión. Los dos, cuatro, tres. Todos saltamos con valor. Los signos de México son muy bacanos, muy muy bacanos, eso le da mucho ambiente al desfile, ¿no? La energía con que marcha. Es la nueva presidenta, ¿no? Ya está en el desfile. Es la nueva presidenta. La energía está ya con las manitas aplaudiendo, yo estoy aquí con los pies, marchando. Esos muchachos de negro, estos de negro que yo no los había visto, ¿sí? Como primera vez que los veo de negro. Pero bueno, si los había visto anteriormente, los había pasado esos muchachos, ¿de dónde son? ¿Qué unidad es, muchachos? Pero espere, echemos para atrás. Echemos para atrás porque yo vi algo acá como... ¿Cuándo pasa eso acá? ¿Qué dice ahí? Infiltración. ¡Ah, papá! Estos son los manes de... ¿de qué? De Halo. Son los que lanzan a grandes alturas, ¿no? Sí. Cantan. Infiltración, sí. Cantan. Infiltración. Cantolibro que llamó Nacuistania. ¡Dos! ¡Dos! ¡Dres! ¡Chuque! Somos para genistas, vamos de cielo a misión. Somos los marchas francés. A bordo de vehículos blindados DN11 El personal de paracaidistas Realiza operaciones en ambientes urbanos Con mayor seguridad Gracias a la protección que proporciona El blindaje con que cuelga Pudiendo progresar en el cumplimiento De sus misiones Estos automotores están dotados Que no me traidoras, calibre .50 pulgadas Y pueden transportar a 10 elementos De pasajes fluidos y alegres Notas que describen su actuación Y que caracteriza por muchas generaciones A esta arma Escuchemos La marcha de la infantería Y la infantería la dueña de las armas Yo, la reina de las armas Yo, la reina de las armas Eso no hay de otra La infantería Sacrifica heroica Particularmente todos los ejércitos La infantería es eso, ¿no? La reina de las armas Y por decirlo a la gente Para la gente que no saben Por qué la llaman La reina de las armas Es porque básicamente La infantería Son los primeros soldados Los que andan a pie O sea, en todas las guerras Se han utilizado la infantería Y desde que se inició el conflicto Pues siempre fue en la infantería Por eso se llama La reina de las armas La primera De ahí para allá Se deslindan Todos esos servicios O armas Que tienen cada uno De los ejércitos, ¿no? Sobrevuela nuestro zócalo capitalino La escuadrilla Orca Conformada por potentes aeronaves De la Fuerza Aérea Mexicana Y Guardia Nacional Destacando en este año Por primera vez en la historia La participación De la mujer En el arma de infantería Vemos pasar Personal femenino Quienes desarrollan A la par Las capacidades Y habilidades Correspondientes A su especialidad Para realizar Las actividades En las diferentes Unidades de esta arma Logrando que El ejército mexicano De un paso más A la igualdad Y equidad de género Aquí en Colombia Hace muchos años También ya tenemos Las mujeres En el arma de infantería La única diferencia Es que ellas No han ido al combate Todavía Todavía no han ido al combate Cuando digo Que no han ido al combate Es que ellas No van al monte Allá como va uno No, no lo hacen No conozco La primera mujer Y tampoco He visto la noticia Porque si hubiera pasado Hace rato Ya le hubieran dado Publicidad a la prensa Por el momento No ha pasado Entonces Pues bacano Sí Porque se le da La oportunidad A la mujer De escoger un servicio Que está Podríamos decirlo Que a la par del hombre Pero pues ellas No cumplen La función Que cumple un hombre Nunca en la vida Pues por el momento En Colombia No lo han hecho No sé en México Parceros Los leo por ahí Los leo en los comentarios Y lo digo Porque conozco Dos personas Dos mujeres Que son de infantería Y lo máximo Que han hecho Es ir a una base Y han durado 15 días Y la devuelven Para el batallón Es lo máximo Que han hecho Y la de infantería Muy bacano Parceros Bueno parceros Hasta aquí llegó el video Gracias por la recomendación Espero les haya gustado Esta reacción Señores Ya saben Suscríbanse al canal Ya vamos a llegar A los 200 mil suscriptores Si quieren ver videitos Ahí Ingresen a la pestañita De videos En el canal Ahí van a encontrar Cualquier cantidad De videos Muchachos Para que se desahurran Si es que están aburridos Nos estamos viendo Yendo uno próximo Chao señores